Saludos queridos suscriptores, esta vez les voy a hablar de cuáles son en mi opinión los misterios más grandes de Italia. Siglos de historia han dejado en Italia miles de misterios, enigmas y leyendas, más allá de algún caso conocido como la Sábana Santa de Turín o la Sangre de San Genaro en Nápoles. Los misterios italianos son poco conocidos por el público, algunos de ellos tienen las historias más increíbles que podamos imaginar y al menos en parte su enigma aún no ha sido revelado. Empezamos con lo que es el misterio más conocido de Italia. La terrible historia de Poveglia nos lleva de nuevo a los días oscuros de la peste bubónica o la muerte negra. Esta terrible enfermedad mató a la mayoría de sus víctimas dentro de los cuatro días siguientes de la infección, a principios del siglo XIV. La ciudad de Venecia se apoderó del miedo y quedó atrapada en un estado de pánico, ya que la plaga se apoderaba de sus vecinos y comenzó a cobrarse un sinnúmero de vidas. A medida que aumentaba el número de muertos y el olor se hacía insoportable para los que aún vivían allí, comenzaron a transportar los cuerpos a la isla de Poveglia. Algunas autoridades locales pronto decidieron utilizar la isla como una zona de cuarentena, entonces las cosas comenzaron a coger un giro más oscuro en la isla, ya que las personas que tenían el más mínimo síntoma de la plaga fueron arrebatadas de sus familias y abandonadas en la isla de Poveglia. Se les dejaba morir solos y rodeados de miles de cadáveres. Entre el aumento de los cadáveres en Poveglia siempre se podían escuchar unos cuantos gemidos de los que aún no habían muerto, esperando sufrir su horrible destino. Se cree que alrededor de 160.000 hombres, mujeres y niños fueron llevados a la isla. Es difícil imaginar el miedo y la angustia que estas víctimas de la terrible plaga debían haber sentido cuando morían. Se dice que la gran cantidad de cuerpos formaron una capa de ceniza pegajosa en la parte superior de la tierra de la isla. Los pescadores evitaban la isla debido al riesgo de encontrarse huesos humanos o parte de los cuerpos. La isla de Poveglia fue evitada durante muchos años después de la plaga. No fue sino hasta la década de 1800 que alguien decidió dar uso a la pequeña isla entonces. Se construyó un hospital para enfermos. Alguien decidió dar uso a la pequeña isla entonces se construyó un hospital para enfermos mentales. Se dice que los pacientes en un hospital mental inmediatamente después de que fueran trasladados a la isla comenzaban a tener terribles visiones de cadáveres y de fantasmas de las víctimas de la plaga. Por supuesto estas experiencias fueron completamente ignoradas por los médicos. Ya que los enfermos que decían haber sido testigos de estos avistamientos fantasmales eran considerados mentalmente inestables o completamente locos. Pero la terrible historia de la isla no acaba aquí. Durante la década de 1920 un médico responsable del hospital torturó una gran cantidad de pacientes. Llevó a cabo terribles experimentos que él creía que lo harían famoso. En la comunidad médica los pacientes eran llevados a la torre del hospital donde se llevaban a cabo los experimentos atroces utilizando diversos métodos crueles de tortura. El doctor hizo sus experimentos con los enfermos mentales durante muchos años. Sin embargo no tardaría en unirse a sus pacientes en su locura. El médico comenzó a ver a los espíritus de las víctimas de la peste e incluso a los fantasmas de sus propios pacientes torturados. Las experiencias fueron tan espantosas e intensas que el médico que una vez tenía la esperanza de convertirse en una celebridad perdió completamente la cabeza atormentado por estos espíritus y las horribles visiones. La leyenda dice que el doctor demente sobrevivió a la caída pero una misteriosa niebla se levantó del suelo de la isla de Poveglia y lo mató. Desde entonces la isla de Poveglia ha quedado en el olvido y nadie se atreve a visitar la isla. Los pocos que han sido lo suficientemente valientes como aventurarse han dicho haber escuchado gemidos y gritos inquietantes. Algunos incluso han sido testigos de apariciones fantasmanes. Otros han denunciado haber sido agredidos físicamente por fuerzas invisibles. En la isla hubo el caso de una niña cuya familia había considerado comprar la isla que después de hacer una visita requirió más de 20 puntos de sutura en la cara. Los detalles de lo sucedido son pocos. Aunque la familia no volvió y no compró Poveglia después de su visita la mayoría de residentes afirmaban que la isla es el propio mal y no debe ser visitada nunca. Las personas que se han atrevido a recorrer los terrenos de Poveglia nunca vuelven. La isla de Poveglia tiene una de las historias más siniestras y espeluznantes que se conocen en la tierra. Según los parapsicólogos y psíquicos que han podido estar en la isla afirman que se es perseguido por miles de espíritus con el paso del tiempo. Se ha intentado limpiar la imagen de esta isla extendiendo rumores de que Poveglia no fue una isla utilizada para albergar los cuerpos de las víctimas de la peste y tampoco albergó de un hospital mental ya que en realidad era un lugar errativo. Pero por desgracia el horror y la muerte no se pueden ocultar. De cualquier manera, la isla de Poveglia es sin duda uno de los lugares más interesantes, espeluznantes y fantasmales de nuestro planeta. Turín es considerado por muchos como la ciudad mágica por excelencia. La fama de ciudad mágica se justifica por el hecho de que Turín estaría en uno de los puntos de poder que según las teorías esotéricas serían los nodos de energía que aparecen en la tierra y que afectarían también a otras ciudades del mundo, incluidas Jerusalén, Lyon, París, Londres, así como Asis y Paesto. Según algunos, la ciudad sería la parte superior de lo que se ha llamado el Triángulo Blanco, una figura mágica que también incluiría las ciudades de Praga y Lyon. Por el contrario, otros creen que la capital pio-manteza forma sin embargo parte del Triángulo Negro, junto con Londres y San Francisco. La cumbre del Triángulo Negro de Turín corresponde a las coordenadas La Plaza del Estatuto, cerca de la estación de tren de Porta Susa. Construido en la cima de una necrópolis romana antigua, la plaza fue una vez el lugar donde fueron juzgados y ejecutados los prisioneros. Por otra parte, la pieza Estatuto, con un pequeño obelisco en el centro, sería uno de los dos polos de la energía que se alimentan de la energía esotérica de la ciudad. El otro polo estaría en la pieza Victoria. Algunos ocultistas creen que en el subsuelo de la ciudad de Turín existen tres cuevas alquímicas, lugares de poderosa energía etérica con las que podrían modificarse en la materia y el tiempo. Donde las cuevas se esconden en realidad sigue siendo un secreto, pero los ocultistas creen que los alrededores de la Plaza del Castillo y los jardines reales se ven beneficiados de las poderosas emanaciones de estos lugares. Justo en esta zona se encuentra la Capilla de Sabana Santa, que conserva el lienzo que la tradición identifica con el Sudario de Jesús, la reliquia más preciosa del cristianismo. Aún así, la iglesia de la Gran Madre de Dios tiene símbolos esotéricos, una estatua con una taza en la mano. Sería, según algunos, la llamada del hecho de que en la ciudad se encuentre el Santo Grial, pero que todavía nadie ha localizado. En resumen, Turín, en términos simbólicos y esotéricos, parece ser un lugar en el que te enfrentas a las fuerzas de oposición en una lucha entre el bien y el mal. El Papa Juan Pablo II, durante su visita a la ciudad de Turín, dijo lo siguiente, Turín es una ciudad de los santos y de la luz, y donde la luz hace que hasta el diablo parezca piadoso. Algunos investigadores creen que el Grial no es una copa en absoluto, sino un planto que estaría en Génova. En el Museo del Tesoro de la Catedral de San Lorenzo, de hecho se guarda un vidrio transparente, hexagonal, plano, de color verde, que según la tradición se utilizó en la última cena de Jesús con sus discípulos. De acuerdo con algunos estudios, sin embargo, esto sería un artefacto islámico del siglo IX al X, así que este no sería el Grial, sin embargo, varias preguntas siguen abiertas. ¿Cómo llegó a Génova este plato? Lo que está en la exhibición es original o una copia. ¿Cómo se ha roto y dónde está la pieza que falta? Preguntas sin respuesta como las de otro candidato para el Grial. La copa de cristal misteriosa que se encuentra en la Catedral de San Moderano, en Berseto. En 1971, durante unos trabajos de restauración, se encontró una tumba sin nombre, tal vez data del año 1000, que contenía el delicado cristal soplado de vidrio. Un detalle curioso, en la luneta sobre la puerta de la iglesia, se retrata a Jesús en las cruces, traspasado por la lanza, mientras que un hombre joven, con una jarra, se prepara para recoger la sangre. Tal vez una pista en alusión a la naturaleza real del cáliz oculto. El misterio permanece. Cerdeña también alberga uno de los más fascinantes misterios de Italia, la tumba de los gigantes de Sena y Tómez, uno de los más hermosos y misteriosos. Según la leyenda, en estas tumbas antiguas serían enterrados los gigantes con una altura de entre 3 y 7 metros. Al parecer los esqueletos fueron tomados en secreto por unos misteriosos hombres negros cuando se difundió la noticia. El lugar es absolutamente mágico y surrealista. La tumba es un monumento de la cultura neurágica que se ve poderoso y magico, muy similar a lo que era hace miles de años. Su estela, perfectamente vertical, es de 3 metros y medio de alto y parece haber sido tallada hace unos días. Hecho completamente de granito, la excedra, tiene una anchura superior a 10 metros y su estela central es casi 4 metros de altura y pesa alrededor de 7 toneladas. Estas dimensiones gigantescas nos permiten entender por qué los monumentos funerarios de la cultura neurágica fueron llamados tumbas de los gigantes, lo que es sorprendente sin embargo es la orientación astronómica de la tumba. La mayoría de las tumbas de los gigantes tienen la excedra con orientación sureste, es decir, la dirección del amanecer durante el solsticio invierno. La tumba de los gigantes de Ena y Tómez está orientada hacia el sur, tal vez en relación con la puesta del sol o el solsticio de verano. Pero hay más, una búsqueda de 3 estudiosos del Observatorio Astronómico de Brenna reveló un gran secreto. La tumba de los gigantes de Ena y Tómez tiene orientación de azimut astronómico sobre su eje, absolutamente idénticos a los de la tumba de los gigantes de Gorona y la de Badupir Astru. Las 3 tumbas de los gigantes también parecen estar orientados hacia la estrella Aldebaran en la constelación de Tauro, información que no hace más que engrosar el misterio. Entre los lugares más misteriosos en Italia destaca ciertamente la capilla de San Severo en la plaza San Domenico Maggiore de Nápoles. Encargada por el príncipe de San Severo, a finales del siglo XVI se terminó en el siglo XVIII por los descendientes de Raimundo de Zango, esotérico e inventor. Es un lugar lleno de alegorías alquímicas y mazónicas de significado incierto. Contiene muchas estatuas, incluyendo el increíble Cristo velado, una figura increíblemente realista que según la leyenda fue creada con una misteriosa técnica. Se dice que el velo de mármol en el cuerpo de Cristo es en realidad un tejido transformado en mármol por un líquido especial inventado por el siniestro príncipe San Severo, un famoso alquimista. Entre las reliquias que se conservan de la capilla destacan las llamadas máquinas anatómicas, es decir, lo que parecen ser dos cuerpos de hombres y mujeres, desnudos hasta los huesos, y donde se puede ver todo el sistema circulatorio. Se dice que se abría mediante la inyección de una sustancia de solificación en la sangre de los dos desafortunados. La actividad inusual de Raimondo transformó el edificio principal en un sitio para la magia, según el imaginario de la cultura popular napolitana. Envuelto en el misterio, incluso lo que parece ser en el siglo XVIII, se ha considerado el lugar más original que existe en el mundo. Villa Palagona en Vagueria, también conocido como la Villa de los Monstruos. El edificio es una mezcla de criaturas monstruosas, animales fantásticos y figuras brotescas y horribles. Las razones para una decoración de este tipo no son claras, pero puede estar en el hecho de que el que quería la villa en 1749, Francesco Ferdinando, Gravina, príncipe de Palagonia, sufría de un trastorno físico, la joroba. Rodenos de criaturas más feas, tal vez era una forma de sentirse menos monstruoso. De regreso al renacimiento, sin embargo, los monstruos y gigantes tallados en la roca, en el misterioso bosque sagrado de Bomarzo, o también conocido como Monster Park. Buscado por Vicino Orsini, por razones aún oscuras, en su apretado Bomarzo, el parque es un laberinto que serpenta a través de estatuas gigantes y criaturas monstruosas. Una de las peculiaridades del parque se encuentra en las misteriosas inscripciones esparcidas aquí y allá. La última entrada dice que la madera sagrada, G en sí nada, y lo demás parece, para asegurarse una experiencia, para ser el sacro bosco de Bomarzo. Ya el día parece misterioso. Una maravilla para la vista. Uno se pregunta, ¿Cómo va a aparecer en la puesta del sol? Cuando para ver el espectáculo solo tengamos a la luna como aliada. ¿Qué te han parecido todos estos misterios de Italia? Por favor, déjame tu opinión en los comentarios. Te tengo que decir que todavía hay otros misterios fascinantes. ¿Quieres que haga una segunda parte? También me puedes decir cuál de los misterios de otro país quieres que hable en un siguiente video. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos y activa las notificaciones. Sígueme en todas mis redes sociales para que estés en contacto conmigo. Hasta luego.